La creación de una plataforma digital para realizar trámites en línea de licencias para la creación de fraccionamientos, permisos de urbanización y municipalización, son algunos pendientes que deberá dar prioridad el alcalde Renan Barrera Concha, señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, Armando Valencia Castillo. Sin embargo, tenemos el compromiso del alcalde Renan Barrera de continuarlo y terminarlo. Yo creo que es una de las principales pendientes para mi Cámara como desarrolladora de vivienda. Lo beneficiaría tener todos los permisos en línea, definitivamente lo hemos hecho toda la vida como lo estamos haciendo ahorita, pero el que podamos transitar una plataforma digital agilizaría los trámites muchísimo, transparentaría los mismos y yo creo que se invitaría a la discrecionalidad. En otro tema recordó que la entrega de subsidios que otorga la Comisión Nacional de Vivienda cierra a finales de octubre y confía en que se entreguen en su totalidad. Vamos en programa, lo que nos corresponde a Yucatán como subsidios son alrededor de 200 millones de pesos y vamos en programa, yo creo que si no lo vamos a acabar para el mes de octubre. El presupuesto para el próximo año lo presenta el actual gobierno y estamos esperando realmente que presenten la ley de ingresos y de egresos, ahí vamos a saber exactamente cómo viene el presupuesto. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivision.